Gracias queridas, bienvenidos a un nuevo episodio de El ojo de las canzas. Amiga, ¿qué pasó? ¿Dónde me trajiste? No te hagas la que no que no. Ay amiga, era para darle más interacción a la nota. Innovación, amiga, vinimos de nuevo al mí. Yo creo que ya es tiempo de que tú te reencuentres con algo natural, con un básico de la tierra. Con el núcleo. Con el núcleo, con un átomo. Con un átomo de carbono. Claro. No amiga, con un sentir, ¿por qué no decirlo? Un sentir de la tierra, de la Pachamama. Tú me estás hablando como que la tierra se me va a mover, ganza. ¿Por qué? ¿Vinimos a experimentar un terremoto? Amiga, grado 8. Una cosa tranquila. ¿No sabes que yo le tengo pánico a los temblores y terremotos? Por lo mismo, amiga. Tú tienes que dejar ese miedo atrás. Tienes que entender que la muerte es parte de la vida y que si tu muerte es en un terremoto, es porque estaba escrito. Pero yo tengo muchas cosas por hacer todavía. Pero yo también. No pasa nada. Ya amiga, solamente porque tú me trajiste voy a experimentar esto de la caza sísmica. Ya amiga, es ficticio. Sí, pero igual. Tú no sabías el poder de la mente. Mi mente va a creer que es real. ¡Qué heavy! Amiga, no sé si fue una buena idea. Ya, estamos acá. Vamos a experimentar. Amiga, pasa lo que pase, tú siempre vas a decir mi amiga. Y tú también, mi amiga. Y cualquier cosa, la herencia está en el cajón de abajo de mi cómoda. Claro. ¿Ya? Y la mía está en la... ¿Cómo se llama? En la repisa de lo... de las botellitas de bebida. Ya amiga, ya vamos. Mierda, mierda. Ya. Mierda, 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 mierda. Y ya estamos en el lugar del Min donde vamos a vivir una experiencia con... Te conozco de algún lugar. Parece que no hemos visto, ¿eh? No hemos visto en otro momento. Ah, en... Valle Nevado. ¿No? No, Valle Nevado no. Algarrobo. Pichilemu, ¿no? Pichilemu, la tabla. No, no, no. Es acá porque el Cristian es facilitador del Min. Sí, porque nosotros ya habíamos estado. Así es. Pero el día vinimos a vivir la experiencia sísmica. Exactamente. Oye, qué bueno que andan de nuevo por acá porque los quiero invitar a experimentar un sismo. Bueno, ¿se acuerdan del terremoto del 2010? Mierda, Mierda, vamos, cerramos, cerramos, cerramos. Y vamos pelecando. Como olvidar ese terremoto. Como olvidarlo, ¿cierto? Arjona... Estaba en Viña, ¿o no? Qué horror. Sí. Ya, pero bueno. Terremoto. Bueno, hoy día vamos a tratar de resolver varias dudas. Hay gente que le echa la culpa a Arjona del terremoto, pero vamos a descubrir que en realidad no es así. Y más que eso, vamos a experimentar cómo fue el terremoto del 2010 con la intensidad que tuvo en Santiago. Hermoso. Que fue como 8 algo. 8.0. Qué genial. ¿Y eso? ¿Vamos a experimentar 8.0? 8.0. ¿Nos vamos a marear? Bueno, que ahí todos experimentamos de distintas maneras los terremotos, pero algunas personas se marean. Yo gané a mamá marear, voy a vomitar y voy a salir arrancando, ¿ya? Yo voy a dar cara. Claro. ¿Vamos, Cristian? Vamos. Vamos. ¡Ay! 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 Son las 3 de la mañana. No salgamos. Qué bueno acá. Amigo, yo igual quiero salir, pero todavía no me sale ningún brillo en las redes. Ya, pero bueno, vamos a terminar del after sola. Estás tomando agua hasta las 12 del día. Mira, lo importante es que estás aquí conmigo, ¿cachai? Y que podemos hacer cosas juntos igual. Sí, bueno, en realidad. Amiga, y esto pediste tu casita felicidad. Sí. Es que me encanta. ¿Qué te pasa, amigo? Amiga, porque es fuerte. El auto se siente... No, amigo, lo que pasa es que es Providencia. Los autos... Amiga, está temblando. Amiga, no. Amiga, son los autos. No, amiga, está temblando. Amiga, no. Amiga, estos edificios son modernos. No, güeyona, está temblando. Amiga, está temblando. Amiga, estamos en un piso 17. Amiga, no. Amiga, no. Amiga, no. Amiga. ¿Eh? algo... ¡Algo! ¿Qué es lo que pasa? Amiga, se está... ¡Amiga, mira, no! Amiga, respirando. Amiga, no va a pasar nada. Amiga, no te lo que te fijas. Con... Chanto... Ooooooh Nooo Amigo que esta buena Esta parando Mira la iglesia se va a caer la iglesia Amiga se corto la luz afuera Amiga se corta la luz Amiga va a cerrar la ventana Noo La tele Amiga No tengo señal No esta parando Esta parando Esta parando Esta parando No me funciona el teléfono Ya amiga, tranquila No, no tengo señal Ya amiga Tranquila No tengo señal No tengo señal Fue super fuerte Fue super fuerte Vale va No, todavía no Una réplica Es una réplica Igual ni se sintió tanto Estúpida Amiga la tierra, manifestantes Esas son cosas naturales Te asustaste M Ya sabes que va mal after el tiro Ya vamos Tráeme mi chaqueta que esta en tu pieza Ya amiga El día lo dejó Que la iba es esta Amiga no la historia Amiga las cornizas Las que han caído Anteresia y Providencia Donde vive el Matía Lo hago con el Maty Manuel Tú sos el brujero Amiga se interrompió al tránsito Hacia el emigriente A la altura de Antonio Varas Ay, mi hijo, está suspendido al oriente, ¿cómo va a llegar mi casa? Amiga, tú vivías en Santiago Centro, ubícate Pero el oriente es de Pudahuel, pues No, el oriente es de Las Condes ¿El oriente de Pudahuel cuál es? Ahí hay réplica Ay, amiga, esto es como el 85 Ay, una dictadura, una dictadura ¿Esto es el gobierno que nos está tirando terremotos todos los años? Sí, esto está sumido Experimento ¿Esto? ¿Esto es de Caza? Todo Caza